Muy buenas telespectadores, gracias a un sujeto elegido al azar, hemos realizado un estudio que muestra la gravedad del consumo de drogas para cualquier joven actual. Dividiremos al sujeto en dos tipos de acciones, la acción A y la acción B, relacionándolas como tipo A, joven sano, y tipo B, joven drogodependiente. Estos son los resultados. El sujeto tipo A ama la música, disfruta con ella de una vida sana lejos de estupefacientes que matan sin piedad. Además, el sujeto quiere y adora a sus padres. El sujeto tipo B es adicto a la marihuana y el siguiente paso será el crack. Este sujeto va a morir en pocos años, días, horas o incluso segundos. Adelante con otros dos ejemplos. El sujeto tipo A disfruta de su película favorita. Si no estuviese en nuestro estudio de investigación, posiblemente estaría ayudando a cruzar el paso de cebra a una ancianita, o eliminando la pobreza mundial. El sujeto B se droga y desea la muerte de sus seres queridos. Antes de acabar de autodestruir, se culminará su recelo al mundo matando a cervatillos y conejos que bailan y cantan por el bosque. Prosigamos. El sujeto tipo A adora la naturaleza. Siente pasión por el mundo que le rodea. El sujeto tipo B es un asesino en serie que rematará sus fechorías aniquilando a la raza humana. Ey, 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 frena el carro, sabelo todo. ¿Pero quién es usted? Márchese de aquí si no quiere que llame a seguridad. Venga, largo. Seguridad, seguridad. Bájate, hombre, fuera de aquí. Venga, fuera, 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 fuera aquí. ¡Más fuera! Probando, uno, dos, uno, dos. Ey, ey, ey. Juan, soy tu amigo y colega Miguel. Mira, ¿qué iba a decirte? Que tú no hagas caso a estos divulgadores que solo buscan manipular tu verdad y guiarte por donde ellos quieren. Tú eres libre de elegir y la decisión que tomes te aseguro que la respetaré. Pero me gustaría recordarte que las drogas generan trastornos físicos y psicológicos, como los cambios en el ritmo cardíaco, daño del sistema nervioso central, cambios de conducta y el deterioro de las relaciones personales. Y eso sí que no, Juan. En representación de nuestro grupo de coleguitas, he de decirte que nos encantas tal y como eres. Y queremos lo mejor para ti. Porque no somos simplemente tus amigos, somos tu familia. Gracias por ver el video.